Organización Niños Rebeldes, llegaron los reyes de la gira Toluca, Puebla, Tlaxcala, Chimalhuacán, Criaturas, Llamayeras, Niños Sonic, Forever, el famoso, Piolín, Surgo, Homero, César, Denver, para la T5K Club, C4, el famoso Edson, y ya también bájate cabrón, ya pinche carnal, dice, Pequeños Candela, Moyo, toda la banda presente, Morros Locos, llegó el pinche Che, su canal el Ale, porque ese pinche Fer, uno por uno, uno vino a trabajar, dice, según el vino. Bueno, vamos con el último tema, un clásico, para que se llene la pista, y cerramos, grabación, volumen 2, vamos a bailar toda la banda, sí, un exitazo, sí, de mi gran amigo, Omar Rojas. Como dice mi compadre, como dice mi compadre, y que suena el sabor, vamos, vengan ya, ándale, sabor, adolescentes, toda la banda, ronde. Pero que se llene la pista, que se llene la pista, siempre y para siempre, siempre y para siempre, por toda la eternidad, y que suene el sabor, ándale. Y esto sí está bueno, toda la perrofania, para la chesmanía, princesita Mari, niña Miranda, prensa, son Hugo Angelitos de Alberto, Niño Sonic. ¡Dos corazones destrozados! ¡Jamás olvidaremos! El cielo, el cielo, una terrorista que nos cuide, os guía, para día a día, seguimos toda la vida. Ani Lucero hasta el cielo, de parte de sus papis, ñaña, cerita, mis compadres. Los tan hermosos, que saben a miel, ojos del cielo, como el manantial. Y para que la siga bailando ¡Organización San José Guadalupe! ¡Gracias! ¡Toda la mascota! ¡Toda la mascota! ¡Para mi canal C124! ¡Atelitos Coquetos Borras Draft! ¡Ándale! ¡Toda la banda! ¡Ay, si la estrellita Pichardo fue! ¡Mamachita! ¡Ándale! ¡Sabor! ¡Hietos Draft! ¡Mal famoso Junior! ¡Chablitos del Sabor! ¡Ches y la Chesmanía! ¡Ya! ¡No entenderles gracias! ¡Ardy Chustas, Maca, Peter! ¡Para Moncho, Payaso, Perro, Mayí! ¡Ándale! ¡Sigan las exclusivas! ¡Organización La Mafia! ¡Ándale Junior! ¡Mafia Record! ¡Sí señor! ¡Argansoft Rosario! ¡Mar Rivera Jun sector! ¡Niños Estrella! ¡Morrito Mavi Pequeña Lucic! ¡Toda la banda! ¡Morrito Cienjo! ¡Toda la banda! ¡Guango y Su Niña Tal! ¡K и Dr S 귀intar! ¡Malditos Pagos! ¡Hoy presente! ¡Armetaña Pequeña e Armando! ¡Alocito! ¡Palancito! Es el manantial Angelitos González Somis 88 Paragoja Cristo Hoy ¡Ándale! Cuerpo de una diosa La Perro Banda Eres tan hermosa Eres mi ilusión Chicos, a lucir Niños de cristal Tú baila conmigo Coqueto González NK41 Espingles Loco Independiente Zona Azul Chicos Luqui Socios del Sabón Esta canción va Para Elizabeth García Con mucho amor Mucho sabor Niños Sonic Forever Toda la mano 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 C4 Niños Pobres C5 ¡Vamos bailando Otro cachito Otro cachito Dice Yo me enamoré De una linda mujer De los clásicos Labios tan hermosos Rufla No sabe nada Doce fantásticos ¡Ándale! Malagreña chapa Que ha sido hoy Como el pan Jamal Su linda Monkis Pura Es el sabón Hinchas monkis ¡Ándale! Puro monkis Puro monkis Puro monkis Hoyos cuello Su chichir Muñecos chasers Con mucho amor Angelitos de laverno Lleña Sarita Llegui 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 Manuquitos siempre con ¡Ándale! La perro banda Mi compadre Ñanguita Vas a hacer papá otra vez ¡Ay, felicidad! ¡Venga! ¡Sale! ¡Sale! ¡Bagos de las tres! ¡Huesito chica! ¡Rumpio su paupa! ¡Rumpio su paupa!